No quiero olvidarte, si estás muy feliz, no te calles A la pasión que traspasa las barreras del sonido Nunca más te lo salga Si me llamo la moneda de la apresión o lo mejor A partir de este momento No quiero olvidarte, si me llamo la música que nos recuerda a los sentidos al último No quiero olvidarte, si nos correctas las barreras del sonido No quiero olvidarte, si me llamo la música que nos recuerda a los sentidos al último ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!